Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Como siempre nos encontramos en este ciclo de análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Al finalizar este video, usted puede encontrar un link a la versión más extendida, más profunda del ciclo anterior sobre el contenido que nos toca el día de hoy, que es la introducción a la unidad 5, concretamente la generación del 98. Recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Bueno, ya hemos recorrido desde la unidad 1 hasta la 4 de la 5, ya hemos también explicado modernismo y sus obras y ahora nos encontramos en la generación del 98. Dentro de esta generación tenemos un grupo de escritores españoles de finales del siglo XIX que reflexionan sobre la identidad española tras la crisis del 98. Hay crítica social y hay renovación literaria principalmente expresada a través de sus obras. ¿Y esto por qué pasa? Esta generación está marcada por lo que se le llama el año del desastre, el desastre del 98. La guerra hispano-estadounidense que pierde España va a provocar que las últimas colonias en América se pierdan. Cuba y también Guam y Filipinas se van a perder y básicamente lo que alguna vez fuera el orgulloso imperio español ya no lo es. Y esto marca entonces a una generación de poetas intelectuales que se encuentran en una España marcada por una profunda crisis social, política y moral. Estos intelectuales, estos escritores, no solamente comparten una preocupación por el futuro de España, sino que también van a buscar una renovación literaria y una regeneración nacional. Esto se ve claramente en las características literarias de la generación. En principio, una reflexión sobre España. La obra de estos autores tiene como preocupación central la decadencia, la corrupción de una España que ya perdió sus últimas colonias. Esta crisis nacional va a ser un tema recurrente en la obra de esta generación, donde se refleja no solamente el descontento con la situación política y social, sino también la búsqueda de una renovación que lo vamos a ver más adelante. Mucho va a ser también buscar en la historia y el paisaje rural, sobre todo de Castilla, las raíces de la identidad española, como una búsqueda de, que es lo que viene ahora, la característica del regeneracionismo, es decir, regenerar a España, regenerarla no solo a nivel político, sino también cultural y moral. Y para esto, la propuesta de estos intelectuales y escritores es renovar los valores tradicionales, que son para ellos considerados esenciales para renacer el país. Es decir, para ellos lo urbano, lo corrupto, lo urbano era el centro y el núcleo de lo que fue el imperio que ya cayó, que ya básicamente caducó, y entonces lo que queda es ir hacia adentro, hacia las raíces profundas, y para ellos esas raíces profundas son parte de la cultura rural. Es en los valores del campo, de los trabajadores honestos, de la gente que ha cultivado y ha mantenido las tradiciones españolas, donde ellos encuentran la mayor autenticidad versus una decadencia urbana. También buscan la renovación estilística. A nivel formal, buscan renovar prosa y verso. Se alejan de los estilos recargados y del realismo descriptivo propio del siglo XIX. Recordemos que en este momento todavía estaba vigente el realismo y el naturalismo. El cuento, por ejemplo, de Emilia Pardo Bazán, española, La media roja, es de 1904. Ellos, entonces, de esta generación, buscan una escritura más sobria, más sencilla, más directa, que refleje lo que a ellos les preocupa a nivel filosófico y existencial. Es decir, usan un lenguaje claro y preciso para poder explorar los problemas de la vida y de la humanidad y del ser humano. Claramente influenciados, existencialismo y subjetividad, presenta en su obra por Kierkegaard y Nietzsche. Estos escritores que reflexionaban sobre vida y muerte, destino y sentido de la existencia van a ser de una gran influencia en el enfoque introspectivo y filosófico de esta generación. La tendencia existencialista va a ser más evidente en algunos autores, como es el caso de Miguel de Unamuno, que explora en San Manuel Bueno precisamente el conflicto entre fe y razón. Nuevamente, como ya mencionamos, de que ellos buscan la identidad y los valores tradicionales que se rescaten desde lo rural, por ende, el paisaje se convierte en un símbolo muy importante, el paisaje especialmente de Castilla, un lugar destacado para esta generación, donde muchos de ellos habitaron o se vincularon con este espacio geográfico, que lo van a convertir en un símbolo del alma española. Así austero, desolado, pero lleno de belleza trágica, que para ellos es un reflejo de la situación del país. El paisaje de Castilla va a representar la esencia de la identidad española y la posibilidad de un renacer de la identidad moral o de la moral. Finalmente, como ya hemos mencionado, crítica social y política es fundamental para estos escritores. Van a denunciar la corrupción política, el caciquismo y el gran atraso económico en España. Ya hemos mencionado que el contexto histórico es el desastre, la pérdida de la guerra de 1898, la guerra hispano-osteodonidense. Esta derrota, este desmornamiento del Imperio Español, que nos recuerda un poco a lo que ya venía augurando Francisco de Quevedo en Mire los Muros de la Patria Mía, habla de un atraso. España, que ha estado, digamos, dependiente de sus colonias durante mucho, mucho tiempo, ha tenido en su propio país y territorio un atraso industrial. Esto podemos verlo, por ejemplo, reflejado en un cuento de otra generación, de otro estilo y corriente, que serían las medias rojas de Emilia Pardo Bazán, que él había mencionado. Recordemos que la coruña, en ese momento, era uno de estos espacios geográficos en España que carece de desarrollo económico-industrial. Y por esto hay mucha migración hacia América, hacia Estados Unidos particularmente, que es lo que quería hacer Hildara, ¿verdad?, al montarse en ese barco antes de que su padre la desfigurara. Este atraso también va a generar mucha desigualdad y descontento social. Así que nuevamente, esta generación, influenciada por existencialismo y nihilismo, reflejan en su obra la desilusión y pesimismo propio de la época. La crítica, la denuncia, la búsqueda de esa esencia auténtica española va a estar reflejada en su obra. En busca, además, romper con los moldes del realismo. Finalmente, las obras que tenemos en esta unidad son, he andado muchos caminos de Antonio Machado, que precisamente reflexiona sobre esos valores tradicionales rurales, donde él está casi una oda al hombre común, a la mujer común, que acaban muriendo, ¿verdad?, soñando en su tierra prácticamente, a la vez critica a todos esos snob intelectuales que no forman parte de esa tradición. Y San Manuel Buenomar, que le veníamos mencionando también, de Miguel de Unamuno, con esta reflexión existencialista, precisamente, de Unamuno, sobre este tema entre fe y razón. Pues hasta acá ha sido este análisis exprés de la generación del 98. Aquí podrán encontrar un link a una versión más compleja, más profunda de la primera análisis que hicimos, ¿verdad?, el año anterior. Como siempre, les invitamos a visitarnos en nuestra tienda de cultura literaria, en la página, en la plataforma de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar diversos recursos para docentes de este curso de AP Spanish, así como también para estudiantes, incluyendo estas presentaciones y también las que trabajamos en el ciclo anterior. Por su atención, como siempre, muchas gracias. 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 Gracias.